Mi alma creadora se suele agradecerá Ya no tienes que esperar A mi nadie de ti anda para mover La cagua que me está Ya no tienes que esperar Tu mirada de oscuridad Hoy no se mueven las aguas del estado Porque el maestro llegó Y hombres de la calidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar Ya no tienes que esperar Y hombres de la calidad Y hombres de la calidad Y hombres de la calidad Se mueven las aguas en este lugar Y hombres de la calidad Ya no tienes que esperar Y hombres de la calidad Otro se mueve, las aguas se descanso, porque el maestro llegó, y ahora es la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y donde le entra, se mueven las aguas, en este lugar. Se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar. Se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar. 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 En este lugar, en las aguas, en este lugar En las aguas, en este lugar El maestro llegó, el maestro llegó El maestro llegó, el maestro llegó El maestro llegó, el maestro llegó Y se mueve en las aguas, se mueve en las aguas Se mueve en las aguas, en este lugar Se mueve en las aguas, en este lugar Se mueve en las aguas, en este lugar Oh gloria al Señor Que el maestro esté en este lugar Aleluya, aleluya Gloria a Jesús